Ella encontró bien su camino Como la sola, un bello mar Es su destino Más no confía en el amor Y en las caricias que le dan Ni los secretos de una flor Ya no quiere sufrir Solo quiere vivir Disfruta de la vida llenando alegría a su corazón Ella quiere estar sola en la vida Que nadie le ponga medidas Borrando recto de su cuerpo Dejarro un amor sin salida Ella quiere estar sola en la vida Que nadie le ponga medidas Borrando recto de su cuerpo De un amor sin salida Y por más tanto lloraba en su cuerpo De esos momentos que se quedó sola De su temor en la vida La misma que corría fue su amor Ya no se vuelve equivocado Ni confiar en el amor Ni en los sueños de cristal Que en su alma se rompió No hay amores que deseas Y son prohibidos Y cuando no tienes Que en su alma se rompió No No A su recuerdo Ella quiere estar sola en la vida, que nadie le ponga medida, borrar los retos de su cuerpo, dejarlo una voz sin salida. Ella quiere estar sola en la vida, que nadie le ponga medida, borrar los retos de su cuerpo, de una voz sin salida. Pensaste que iba a sufrir, todita una entendida, te equivocaste y ahora lloras de felicidad. Y ahora buscando amor, que haz tu corazón con blanca, y que me borre el error, que le llene ya tu falta. Bebé, que contarte la felicidad, no lo vienes, no lo vienes, coge esta. Y que le haga una noche, una noche bien larga, que la llene, llene, llene ya tu falta. Que le toque su cuerpo, le roza su boca, cuando la luna salga, oh, oh, llene, llene ya tu falta. Ella controla bien su camino, como la sola, un bello mal, es su destino.